Pasa aquí en Monterrey, corrimos a una puesta en escena porque se le rinde un homenaje a Ángel Ávila. Ustedes a preguntar a este actor Reggio Montano que hizo teatro y también el famoso Santa Claus, que estuvo aquí en gente regia en muchas ocasiones. Bueno, Angelito perdió la vida ya hace unos meses, pero un gran amigo de él fue Fabián Chávez, que al final de esta puesta en escena le dieron un aplauso porque dentro de esta etama de Más Veneno Imposible, Angelito tenía un papel muy importante. Participaba. Sí, Angélica se llamaba. Así es correcto. Así se le recordó anoche. Y bueno, también le preguntamos a Fabián Chávez, ahorita que están linchando mucho a Belinda, los parientes y cuánta gente, por él trabajó con ella desde chiquito. Entonces también incluso nos platica, se reencuentra una de las telenovelas, cómplice al rescate y muchas más. Adelante, Fabián. A ver. Así es, Ángel Ávila, quien desafortunadamente se nos fue hace muy poquito y quien estuvo conmigo en muchas obras de teatro, fue mi mancuerna durante mucho tiempo. Y pues hoy es un día especial porque es una función dedicada a él. Es un día difícil para todos, para mí sobre todo, ver a otro actor en escena interpretando a ese personaje. Me vienen muchos recuerdos de mi hermano y la verdad lo hacemos con cariño. Que si tiene algún momento complicado, pues lo súper pronto. Sin embargo, yo tengo buenas experiencias y pues como niños también agarrones de chongo, pero pues bueno. Es una buena compañera, ¿verdad? Sí, Belinda, su buena compañera. Pero lo que he escuchado de ella y de lo que ha hecho últimamente, pues ha sido una buena persona. Después de 20 años es increíble la confianza que nos tenemos y pues la verdad es que nos amamos como hermanos. ¿Ya no he ido a contacto con ella entonces? Con Belinda no, con Belinda yo no he tenido contacto, mis hermanos tampoco, creo que tampoco. Uno que otro la vio alguna vez y la saludó, pero se despegó. Estaría padrísimo, estaría padrísimo. Ya lo platicamos con Daniel Luján, ya lo platicamos con Martín Rica. Están interesados en hacer algo, estamos estructurándolo, pero todavía no hay nada cerrado. ¿Cómo lo ven? Bueno, si yo en una telenovela ya hace algunos ayeres, pero el elenco tal como lo comentaba Martín Rica, Daniel Luján, quieren reencontrarse y salen en un proyecto, ¿verdad? Están interesados en la novela de mi infantil. De toda la vida, ¿verdad? Pero Fabián como ha cambiado, miradlo, ella ha pintado en un proyecto. No, no, se ha caracterizado, hombre. ¿Por qué Maracó? Porque tú y yo, amigos, siempre encontremos un gran día. Oigan, y yo vengo más para atrás, en el diario de Daniel.